Consentrante amigo Ok, no alabanza Elo, 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 elo Elo, 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 elo En el video de hoy voy a estar haciendo una sopita de letraza Estimando chicle, dos tipos de chicle grueso, grueso ahora el tubito ahora el tubito tubito, tubito, tubito ahora el tubito ahora el tubito vamos a abrir el tubito vamos a abrirlo gustos gas y ahora vamos a comenzar gingerbread gingerbread muy bien presentes presentes Chimney Chimney ¡Pine con! esta una de un saludo de un saludo Qu tampoco esưởng de un saludo de otra de otro ah no 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 Reindeer 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 Stocking 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 ok nice nice Christmas bueno Xmas Christmas nice 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 eggnog caroline 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 no se como se dice eso mira fireplace i don't know asi caroline posible slid 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 merry 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.